Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta entero, que estamos empezando una edición más de nuestros informes especiales por Galáctica, Radio y Televisión Digital, desde algún lugar del mundo, porque bueno, como veis, estoy en un deslocamiento ahora, se nota mucho, ¿no? Así que bueno, conseguí un rinconcito aquí para poder grabar este informe para vosotros y para todo el planeta, como siempre, así que bueno, nada, aquí estamos como todas las semanas y bueno, hoy vamos a, son tantos temas que la verdad es que uno no sabe por dónde agarrar, por dónde empezar y qué traer aquí, porque bueno, todos los temas son importantes, ¿no? Pero hay muchas cosas pasando esta semana en el mundo, ¿no? Tanto en Ucrania, en la guerra de Ucrania, bueno, cuestiones con Rusia, bueno, pues Israel y Palestina, también todas las semanas hay novedades, ahora también en Francia, las elecciones legislativas, pero bueno, quizá vamos a esperar un poco a ver qué va a pasar en la segunda vuelta y la semana que viene traemos aquí un poco más de información, porque hoy vamos a reaccionar un poco sobre las elecciones de Estados Unidos, en realidad sobre el debate presidencial, ¿no? El debate entre Biden y Trump que tuvo lugar el otro día y bueno, vamos a entender un poco qué pasó allí, porque bueno, porque fue la verdad bastante complejo, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, voy a empezar por un lugar bastante previsible, ¿no? Que es obvio que voy a empezar por allí, que bueno, que con todo el respeto posible, ¿no? Que implica hablar de la investidura presidencial de un país, bueno, pues hay muchos comentarios, muchas sospechas, mucho malestar con el estado de Biden, ¿no? Porque bueno, Biden en los últimos, principalmente en los últimos meses o en los últimos años, si quieres, viene, bueno, teniendo ciertas actitudes que son extrañas en público, por ejemplo, cuando está en un lugar dando una conferencia, se pierde, no encuentra la salida, se cae mucho, parece como que se olvida de las cosas, ¿no? Pone la mano en la cabeza y va para aquí, para allí, mira para atrás, entonces, claro, aquí lo tratamos con ese respeto enorme, porque no se hace chacota con esas cosas, como muchos medios están haciendo, ¿no? Mucha, 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 mucha gente, incluso muchos electores, incluso de, del partido demócrata, ¿no? Entonces, bueno, se especula que podría tener alguna, algún aspecto de senilidad, vamos a decirlo así, ¿no? De demostrarse un poco, un poco cansado, digamos así por el momento, porque aquí no somos médicos ninguno para andar dando diagnósticos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí, él muestra signos de cansancio, de vejez, de edad y de pocos reflejos, ¿no? Y eso, bueno, pues, por supuesto preocupa bastante, porque como, como, imaginaos que sí tengo ese cuidado para hablar de eso aquí, porque no somos médicos, porque no hay que especular, no hay que jugar con esas cosas, no hay que evocar. O sea, imaginaos lo que debe ser entonces dentro de su partido, ¿no? Porque el partido queda un poco apretado, digamos, porque, porque en realidad muchos quieren allí que él desista de su candidatura, que se vaya, ¿no? En nombre de una otra persona, que renuncie en nombre de otro candidato que pueda ocupar su lugar. Podría ser la vicepresidente de Estados Unidos, o bueno, otra persona cualquiera que tenga plenas capacidades. Pero bueno, esa es la decisión que tiene que ver solamente con él, ¿no? La cuestión, yendo a lo práctico, es que Biden tiene una cantidad de rechazo enorme que parece que nunca, jamás se vio en esos términos, ¿no? Y el candidato Trump, curiosamente, también, bueno, tiene mucho rechazo, porque, bueno, en realidad los dos proponen... El mundo está muy complicado en este momento, no es solamente un mundo de gestión, ¿no? No es el que llega allí, no va a ser una gestión como viene siendo los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Aunque hubo una que otra guerra allí, pero esas guerras no involucraban directamente países de Occidente. Pero ahora es diferente, porque ahora Occidente está involucrado en conflictos. Estamos en una nueva grieta mundial, yendo a un nuevo orden mundial. Y entonces ahora, bueno, esas cuestiones no son solamente cuestiones de gestión. Aquí, bueno, hay muchas cuestiones ideológicas. Hay medidas de fuerza, por decirlo así, que tienen que tomarse, que pueden ir para un lado o para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que se plantea aquí. Con lo cual, Trump también, bueno, es un candidato bastante rechazado, digamos así. Tiene un nivel de rechazo enorme, y también, bueno, por supuesto, un nivel de aceptación enorme. La cuestión es que en ese debate, evidentemente, claramente, bueno, ganó Trump. Si es que se puede decir que alguien gana en un debate, pero bueno, eso es absolutamente consensuado. Vox Populi, bueno, Biden se perdió allí muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos lleva a hacer un montón de reflexiones aquí, porque estamos hablando de la potencia más importante del mundo, por lo menos por el momento. Y, bueno, la figura, cuya figura del presidente, ¿no? Un sistema presidencialista, ¿no? Los países de este lado del Atlántico no tienen primer ministro y esa figura compensadora, ¿no? Ese sistema que suele ser el sistema europeo. Entonces, bueno, la figura del presidente tiene muchísimo poder, acumula muchísimo poder. Y de cierta manera, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es un país muy, históricamente, muy cinematográfico, muy, muy show business, vamos a decirlo de una manera más gráfica, ¿no? Es un país donde la figura del presidente tiene, de cierta forma, requiere, proyecta esa especie de héroe, ¿no? Héroes americano, ¿no? El superhéroe americano, el Superman, el hombre más poderoso del mundo. Y entonces, lógicamente, que esa cuestión de la imagen, ¿no? Que es una cuestión puramente, digamos, digamos, vamos a ponerla de marketing si quieres, ¿no? Porque, claro, es tan importante la imagen, si en realidad Biden sigue tomando decisiones, sigue haciendo las cosas, ¿no? Te puede gustar o no, pero él ha administrado normalmente, está en medio de una guerra y sigue enviando recursos. Y te puede gustar o no que lo haga, pero está haciendo, está cumpliendo con todas sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la imagen? Como dije, bueno, pues, la figura del jefe de Estado en un país como Estados Unidos es una figura importante que proyecta una cohesión, que es una especie de líder, ¿no? De liderazgo, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que está pasando con mi ley en Argentina, que es un líder absolutamente incuestionable. Y el líder, como también lo es Cristina Kirchner, el líder no tiene que gustar a todos, es lo contrario. El líder es aquel que le gusta mucho, se suscita la rabia, el odio y muchos otros. Eso también es ser líder, porque el líder tiene la capacidad de llevar adelante, de llevar adelante sus propósitos, ¿no? De llevar adelante sus valores y de explicar para los electores, ¿no? De cierta forma, de explicar a los electores lo que él propone, lo que él quiere, dónde lleva la nación. Y entonces, bueno, esa función de líder es muy importante y eso, de cierta forma, se construye alrededor de una imagen, ¿no es cierto? Por eso, bueno, utilicé la palabra marketing, pero puede utilizar otra palabra si quieres también, que tenga que ver con el uso de la imagen, de la persuasión, de la cohesión, ¿no? Porque, bueno, digamos que el pastor de una iglesia tiene que tener una cierta imagen, el cura de una iglesia, ¿no? En fin, un jugador de fútbol, ¿no? Aunque tampoco es imprescindible, ¿eh? Porque también, bueno, tenemos jugadores de fútbol como Maradona que nos escondían detrás de una imagen fabricada, ¿no? Eso nadie le puede acusar, él era lo que él era y punto, te gusta o no te gusta. Y sin embargo, bueno, lideraba multitudes, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene un poco de eso también. La cuestión es que estamos hablando de un presidente de la república en un mundo complejo, en un mundo, pero bueno. Y si vamos a hablar de senilidad, de edad, también es una cuestión cuestionable. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahí, ¿no? Muchas figuras que llegaron a sus plenas facultades intelectuales muy, muy, muy grandes, ¿no? Como, por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿no? Que casi 100 años en sus funciones, ejerciéndola bien. Hoy en los espectáculos, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Mirta Legray en Argentina, con 97 años, que está impecable y sigue ejerciendo su función, ¿no? De líder comunicacional, mediática y, bueno, social inclusive, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que también se cuestiona, ¿no? Si esa imagen es buena para el presidente Biden, aunque él puede ejercer sus funciones, aunque el presidente de cierta forma, en alguna medida, es un puesto decorativo, porque no solamente está el presidente, ¿eh? Él tiene todo un aparato detrás y, bueno, que ejerce también sus funciones, ¿no? Bueno, indudablemente, los dos tienen un rechazo muy grande y, bueno, y la cuestión es ver si él saldría, si él entregaría sus funciones y si entrega, bueno, en nombre de qué, en nombre de qué lo haría, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que yo anduve viendo algunos videos de la campaña anterior, ¿no? O sea, de comienzo de la campaña, cuando empezó su mandato, digamos, y de ahora, bueno, si uno mira nada más que videos de 4 o 5 años atrás, incluso antes, ¿eh? 6 años atrás, 7 años atrás, es otra persona, ¿no? Es una persona muy vigorosa, una persona que habla con una cierta fluidez y ahora, bueno, se ve una persona, un hombre cansado, que cambia las palabras, que pierde el camino de casa, ¿no? Y que se cae mucho delante del público y, bueno, y eso, obviamente, que, bueno, que eso es lo que preocupa, ¿no? Ahora bien, aquí, entre un candidato y otro, bueno, es muy difícil, porque, de cierta forma, la política exterior de Estados Unidos es más o menos pareja, tanto los demócratas como los republicanos, ¿no? Ambos buscan allí que América sea una especie de sendero, una especie de referencia mundial de lo que hay que ser en Occidente, bueno, eso es indiscutible, tanto en lo militar como en lo cultural, bueno, en lo político, en lo geopolítico, geoeconómico, etcétera. Pero, bueno, en cuestiones internas, quizás, bueno, puede haber alguna disidencia, ¿no?, con cuestiones presupuestarias, cuestiones relacionadas con la inmigración, etcétera y tal. Y ahí, bueno, hay realmente muchas diferencias entre unos y otros, pero ambos tienen un desafío muy grande. Pero aquí, bueno, hay cuestiones muy importantes también que son relacionadas, por ejemplo, con la presencia militar, ¿no? Estamos en un mundo, eso creo que es lo más importante, ¿eh? Que podemos hablar cuando hablamos de cuál sería el buen candidato, el uno o el otro. Porque aquí, bueno, estamos delante de una posible guerra mundial, que no es un chiste, ni una broma. Hablamos en serio, aquí es la posibilidad de una guerra mundial. Y aquí, bueno, pues, podemos tener dos vertientes distintas, ¿no?, de un presidente Biden que prefiere ayudar incondicionalmente a Ucrania y seguir haciéndolo a todo coste, ¿no? Y eso, por supuesto, que está subvencionado por la ciudadanía americana y eso, por supuesto, que no es una forma de beneficiencia, no lo es. Tampoco hay que comprar eso, ¿eh? Es una especie de, bueno, pues, que Estados Unidos mantenga su hegemonía, ¿no?, mundial y que mantenga... Y también, bueno, por una cuestión de justicia también, ¿no?, de justicia humanitaria. Los países viven una especie de anarcocapitalismo entre sí, ¿no? No existe un gobierno mundial. Entonces, bueno, cuando un país necesita ayuda, bueno, pues, sería salir los demás a ayudarlo. Por otro lado, bueno, si gana Trump probablemente va a terminar con la OTAN, no le va más a enviar dinero a Ucrania, salvo que podría prestarle dinero, aunque ciertamente se posicionará contra Rusia, pero, bueno, podría poner los intereses de Estados Unidos adelante, o de Occidente, bueno, en detrimento de los intereses de Ucrania, ¿no es cierto? Así que, bueno, realmente aquí es una cuestión complicada. Pero esa paz en Ucrania también es una cuestión muy delicada, porque, bueno, el precio de esa paz, de esa supuesta paz, sería que Ucrania renuncie a su soberanía, ¿no?, la soberanía de sus tierras. Entonces, yo siempre digo, las comparaciones son odiosas, pero aquí hay dos puntos, ¿no?, a considerar, porque yo cuestiono mucho la cuestión de la guerra, de la guerra bélica, de cómo un país puede atacar a otro en pleno siglo XXI, ¿no?, cosas como se hacían hace 100 años atrás. Pero, por otro lado, por otro orden de cosas, por otro orden de cosas, bueno, uno puede cuestionar si eso es legítimo o no, si el Estado ucraniano le tenía que pertenecer a Rusia o no, cómo salió. Y es lo mismo que si hablamos de Malvinas, por ejemplo, las Malvinas son argentinas o son inglesas, son británicas, ¿y por qué?, ¿me entendéis? Los cuestionamientos son muy legítimos y muy válidos, desde que se hagan desde la diplomacia y no desde una guerra bélica, ¿no?, porque, bueno, ideológicamente, si uno es argentino podría sostener que las Malvinas son argentinas, si uno es británico puede sostener que son británicas, y si uno es ni argentino ni británico puede intentar buscar una sustentación histórica de eso, ¿no?, pero nada justifica que vayan hombres ahí armados, niños de 18 años, ¿no?, porque siguen siendo niños hoy día, 19 años a luchar, a morir por su patria. Eso ya quedó en el pasado, por suerte, como también quedó el trabajo esclavo, ¿no?, como también quedaron los gladiadores, ¿no?, como digo siempre aquí, son cosas que ya pasaron. Así que, bueno, podría ser Trump podría terminar la guerra, pero el precio a pagar sería que Ucrania entregue su soberanía, ¿no?, como que Argentina diga, bueno, pues no estemos más en guerra diplomática, entonces Malvinas ahora que queden con los ingleses, no vamos a pelear más, ¿me entendéis? o seguir con la guerra y seguir, bueno, porque en realidad la guerra que hace Ucrania es una guerra defensiva, ni siquiera es una guerra ofensiva, que no es lo mismo, ¿eh?, porque es el derecho a la legítima defensa. Entonces estamos en un mundo complicado, y la elección de Biden o Trump, bueno, lleva esos dos caminos que son prácticamente, ¿no?, obvios. La cuestión es que Biden perdió el debate, pero también estuve averiguando datos y, bueno, prácticamente todos los presidentes que perderon el debate en los últimos 20, 30 años que perderon el debate, ¿no?, el primer debate, bueno, pues fueron presidentes después. Entonces, sinceramente, eso no significa nada. Todavía tenemos muchas sorpresas ahí, y, bueno, ya estaremos aquí acompañados, como siempre, desde Galáctica, y por el momento volveremos a Francia, que esta semana también resuelve las legislativas importantes que también dividen entre la derecha y la izquierda, y dos vías completamente distintas de ciudadanía, ¿eh?, así que ya veremos lo que pasa. Así que, bueno, muchísimas gracias a vosotros del otro lado que nos habéis acompañado, nos encontramos aquí la semana que viene, y como siempre, por Galáctica, radio y televisión digital.